La gran sangre Mirado, sentado, estuve cansado Así que me paro y sigo de pie luchando La gran sangre Dura realidad contra el suelo Arrastra los sueños, destroza familia a sangre fría La gran sangre Violencia y rabia, corre por las calles Toma tus manos, lucha y enfréntalo cuanto antes La gran sangre No solo es por los míos, es por todos mis hermanos peruanos Que buscan salir adelante La gran sangre Rebelión contra la injusta Lima Que atosiga en la calle, el vicio, el ampa La gran sangre Dolor que crece en el cuerpo y te arde Justicia por mis propias manos y por las de nadie Luces que se apagan y prenden A veces de noche se convierte El día, estoy consciente Cosas que no entiendo menos que el resto entiende Miradas tristes, con ganas de salir adelante En este mundo racista y pedante Miradas que dicen mucho Miradas que sufren Miradas que a pesar de todo siguen adelante Miradas que yo miro en las paradas De carros, los ambulantes Miradas malas, son las que reciben De la gran parte burlas, miradas, mentiras Son las que dicen la gente que mira Se ríen o ayudan a los que más necesitan No se dan cuenta, raza peruana Pujante que siempre mire y pa'lante